¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes que han surgido esta semana. Pasaron varias cosas, las más relevantes por lo menos para mí, te las voy a comentar en este video, así que estás invitado a pasarla bien. Si al final de este video te gusta, déjame tu like y si no estás suscrito al canal, suscríbete por favor, que me ayuda un montón. Ahora vamos con las noticias. ¿Qué les parece si vamos con lo que es Disney? Porque en Disney ya está disponible. Primero, el control parental para más de 18. Si vos el día miércoles accediste a Disney+, seguro que ingresaste y te mostró ahí que tenías que actualizar eso. Bueno, ya está. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente porque todo el contenido de Marvel que estaba en Netflix ha llegado a Latinoamérica a través de Disney+. Así que tenemos series como Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Daredevil, The Defenders, etc. Está todo ahí en un solo lugar. Junto con varias películas de Spider-Man porque la idea de Disney es tener todo el universo de Marvel en un solo lugar. Por el momento nos queda entender que Deadpool está en Star Plus, todavía no se ha migrado y obviamente falta No Way Home que se va a estrenar este 22 de julio. No falta nada. Tres semanitas para que se estrene No Way Home en HBO Max. Va a estar por un tiempo en HBO Max y luego la idea sería de que se vaya para Disney. En otras noticias de Disney, Miss Marvel, si bien no es la serie más vista, es la serie que está creando un lindo fandom, un lindo grupo de fandom. Yo no sé si vos la estás viendo. Me gustaría que me lo dejes acá en los comentarios. Yo la estoy viendo, la estoy disfrutando. Entiendo que yo no soy el público de esa serie. Me pongo en ese público, la miro y la disfruto. Así que nada. Se agradece un montón esta serie y lo que están haciendo con Kamala a mí me está gustando. Y por otro lado ya finalizó la semana anterior lo que fue Obi-Wan Kenobi con una super batalla final y con Darth Vader ahí siendo Darth Vader más Darth Vader que nunca en Darth Vader. ¿Se entendió lo que quise decir? Me gustaría que en los comentarios me des tu opinión de qué te pareció el final de temporada y el cameo final. ¿Te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, chicos. Bueno, ¿me pongo contento por Tom Cruise? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero me pongo contento por él, Tom. Me pongo contento por vos. Sabelo. ¿Por qué? Porque Top Gun Maverick ya alcanzó la cifra de mil millones de dólares. ¿Sí? Esto lo convierte en una película que bate tres récords. Primero, la película más taquillera del 2022, la primera en alcanzar mil millones en el 2022 y la película más taquillera del señor Tom Cruise. Así que tres récords en uno solo. Se está viendo un montón y pinta que la van a seguir viendo. Así que nada. Yo todavía no la vi. ¿Vos la viste? También déjamelo en los comentarios. Quiero que comenten mucho. Hoy tengo muchas ganas de que comenten. Hablando de Disney, me faltó una noticia para comentarte que era que el señor Bob Chapek seguirá siendo el CEO de esta empresa. Le han renovado el contrato, creo que por unos tres años. Y esto fue avalado por todo el grupo de inversionistas y la gente que mete plata ahí en Disney. Que toque el otro porque dice que está funcionando. Está funcionando lo que hace el señor Bob Chapek. Si bien tuvo bastantes controversias, si bien tuvo varios reclamos, sobre todo de la gente Pixar, sobre todo de la comunidad LGTBQ. Todo esto que hubo en trafondo. Y te voy a dejar un videito por acá en el cual nosotros hablamos sobre nada, la historia de Disney y su homofobia y cómo seguía estando presente hoy en día. A pesar de todo eso, el señor Bob Chapek sigue siendo CEO de Disney. Y ahora nos vamos a meter en HBO Max porque HBO Max cumple un año, un anito señoras y señores. Y el día de mañana, sábado, señoras y señores, 2 de julio a las 22 horas en este canal haremos un directo festejando el primer año de HBO Max en Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido desde cuando yo os lancé mi primer video comentándoles cómo iba a ser la aplicación, cómo fue en sus inicios, cómo fue el primer día que llegó HBO Max en Latinoamérica. Así comparamos y vemos cuánto ha evolucionado esta plataforma. Si es que ha evolucionado, yo creo que sí, siento que sí, porque la verdad que fue una de las plataformas estrellas de este año. Así que HBO Max, feliz, feliz cumpleaños, un anito acá en Latinoamérica y espero que sean muchos más. Y hablando de todo esto que es Warner, Turner, HBO Max y todo que justo esta está en HBO Max, Ghostbusters Afterlights, que ya está disponible, va a tener su secuela y la vamos a poder disfrutar en diciembre del año 2023. Así que para aquellos que les gusta todo lo que es Ghostbusters, las antiguas, las nuevas, nada. Señoras y señores, hoy se estrenó Stranger Things temporada 4 parte 2. No vamos a hablar todavía de nada, no vamos a comentar ningún spoiler, no vamos a decir nada, vamos a darle tiempo a que la gente la vea, pero la semana que viene vamos a tener un directo especial. No sé si el sábado o entre semana, si me apuro, no sé. La verdad, no sé, quiero ir viendo como ustedes van viendo la serie para hablar con spoilers, para hablar tranquilos y no matar a nadie, pero la semana que viene vamos a tener un súper especial de Stranger Things, sin lugar a dudas. Y por otro lado, hablando de estrenos, el día de hoy ya está disponible en HBO Max Morbius. El que la vio y le gustó, que deben ser muy pocos, o el que no la vio por algún motivo, como yo, la van a poder disfrutar del cine a casa, como dice la gente de HBO Max. Y nada, a disfrutarla, señoras y señores. Y por último tengo que comentarte que siguen desapareciendo canales de ciertas grillas de cable operadoras, como te comenté en el video anterior, que te lo voy a dejar acá, en una cable operadora de Costa Rica. Ahora la gente de Movistar va a discontinuar ciertos canales de cable para reorganizar su grilla y nada, meter otro contenido. Acá hay un tema de licencias, de acuerdos, de plata, de esto, del otro, no lo sé, ¿sí? A ver, los detalles específicos no los tenemos. Lo que sabemos es que Movistar va a decir estos canales se van y estos canales vienen, son reemplazados por otro. ¿Qué canales se van? Te los comento, Sony, AXN, A&E, E-Entertainment, History Channel, Telemundo de Noticias, Universal, Estudio Universal, Lifetime, Sci-Fi. Y en su reemplazo, los canales que van a poner son AMC, Star TV, E, Love Nature, Film and Art, Pasiones, Más Chic, 24 Horas, Europa Europa, VIA Exports y El Gourmet, ¿sí? Esto es a partir de hoy también. El 1 de julio pasan un montón de cositas y el 22 pasan un montón de otras multiversales. Y así va a seguir sucediendo todo lo que pasa acá en este mundo que nos encanta a nosotros. Te recuerdo, a riesgo de ser reiterativo, que el día de mañana tenemos directo, directo acá en el canal, festejando el cumpleaños de HBO Max. Y te comento que se vienen unos videos muy interesantes la semana que viene, que ya están listos, están listos para salir, están recién saliditos del horno. En cualquier momento van a salir, así que estate atento, yo lo voy a comunicar en mis redes sociales que aparece acá abajo. Seguime en cada una de ellas. Si el video fue de tu agrado, te pido un buen like. Y que te suscribas si no estás suscrito. Vamos, que hay un montón de gente que mira los videos y que no se suscriba al canal, por favor, que es gratis todavía. Y si le querés dar algún apoyo extra al canal, podés activar tu membresía como Gorri, Gorri Fan, Gorri Lover, o como vos quieras, o simplemente con el botoncito que está acá abajo que dice súper gracias, hacer una donación al canal y colaborar de otra manera. Si no, con la suscripción alcanza y sobra. Gracias chicos por haber llegado hasta acá. Gracias por haber pasado este videíto junto a mí. Nos estamos viendo en uno próximo. Nos vemos mañana en el directo. Sin más nada que decir, te saluda Gorri. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!